El campeonato de España de montaña El campeonato de Sport 2022 disputó su penúltima prueba los días 23, 24 y 25 de septiembre en la subida a la santa. La clásica cita de Totana volvió a reunir a gran cantidad de aficionados que disfrutaron con la presencia de los principales protagonistas del nacional desde la jornada del viernes, cuando tuvieron lugar las verificaciones y una muy animada ceremonia de salida. La competición murciana dejó resuelto el título de la categoría 2, que se adjudicó Javi Villa tras lograr la victoria con el BRC BR53. Al piloto asturiano le era suficiente con terminar segundo para asegurarse matemáticamente el campeonato. Por tanto, su claro triunfo, cuarto de este año, certificó la consecución del título por parte de Villa sin tener que esperar a la cita final del año, que tendrá lugar en Ibiza a mediados de octubre. Con la victoria que conseguimos hoy aquí en Totana, nos proclamamos de nuevo campeones de España, la verdad que muy contentos, el fin de semana muy bueno, nos quedamos a seis décimas del récord, récord que teníamos del año pasado, pero bueno, lo importante era terminar, coger esos puntos, poder llevar de nuevo el campeonato a Asturias, de nuevo otro campeonato de España para el equipo, para BRC. Con este ya son nueve en once temporadas que íbamos trabajando juntos, con lo cual estamos muy, muy contentos y ahora mismo, sobre todo, empezando a pensar en el año próximo, en el 2023. Por detrás del ganador, la segunda posición de la categoría 2 en la Santa fue para Damián Verdera, vencedor de nuevo con su tádex M2 Plus en la clase 8, de cuya Copa de España ya es virtual campeón. El podio de la categoría 2 lo completó Gonzalo Díaz, pese a que una avería en la caja de cambios de su BRC BR53 le impidió completar la manga de carrera del sábado. El domingo, el piloto asturiano marcó el segundo mejor crono en la segunda oficial, pero la lluvia que apareció cuando iba a iniciarse la tercera, le dejó sin opciones de alcanzar el segundo puesto, aunque no le impidió asegurarse su campeonato. La categoría 3 volvió a ser la más igualada y deparó en total a otro espectacular duelo entre los dos pilotos que llegaban a la prueba murciana igualados al frente de la clasificación del campeonato, Mario Asenjo y Benito Pérez. El sábado, el piloto cántabro del Silver KDS3 terminó la jornada al frente de la tabla con algo más de 8 décimas de ventaja tras batir el récord de la categoría. El domingo, el asturiano del BRC B49 replicó en la segunda subida oficial, estableciendo una nueva plusmarca para los CM Promoción en el rápido trazado de la Santa, a la vez que recortaba un par de décimas a su rival. Finalmente, la llegada de la lluvia en la tercera manga de carrera no daba opción a mejorar los registros previos, por lo que el resultado quedaba definido por las dos anteriores, con victoria para Asenjo por 645 milésimas sobre Pérez. Hemos tenido que correr mucho, ha sido un fin de semana súper apretado, se ha decidido la carrera, bueno, la ha juzgado un poco al final el mal tiempo, no hemos podido terminar la última manga oficial debido a la lluvia. La suma de las dos mejores ha sido la oficial del sábado con la primera del domingo, así que, bueno, muy contentos a celebrar este triunfo y ver qué sucede en Ibiza, que será allí donde se decida todo y será muy duro, pero bueno, bonito y con ganas. Con ese triunfo, Mario vuelve a liderar en solitario el campeonato de la categoría 3, seguido a 4 puntos por Benito. Ambos se jugarán el título en Ibiza, ya que el tercer piloto que llegaba con opciones a la Santa, Javi Rodríguez, quedaba fuera de combate en la manga de carrera del sábado, tras sufrir un fuerte accidente que se saldaba sin consecuencias físicas para el piloto, pero dejaba muy dañado su BRC B49. El podio de la categoría 3 en la subida murciana lo completaba Tony Arrufat, tercer clasificado con su Silvercar S3 por delante del joven piloto local David Cánovas, que ya se ha proclamado ganador de la Copa de España Junior CM en su temporada de debut en la categoría al volante del Tálex M3. En su retorno al campeonato tras la ausencia a última hora en Santada, José Antonio López Rombona cumplió los pronósticos que le daban como favorito de la categoría 1 en la Santa y logró su tercera victoria de la temporada, imponiéndose con el Audi RS5 DTM también en la clase 1. Muy satisfecho, creo que los tiempos que logramos conseguir con este coche son muy buenos, muy interesantes y la competencia como siempre ha estado ahí al acecho, pero tenemos la fortuna de llevarnos un triunfo más y ya son unos cuantos de esta subida a la Santa. El Fijonés fue el más rápido en las dos primeras mangas de carrera, trabajando en ambas el récord de la categoría, pero la segunda posición conseguida por Llorar de la Casa con el Ford Fiesta WRX le permite mantenerse al frente de la general del certamen y seguir dependiendo de sí mismo para proclamarse campeón, además de haberse asegurado ya el triunfo en la clase 2. De hecho, al piloto andorrano le sería suficiente con terminar tercero de la categoría 3 en Ibiza para adjudicarse el título. La tercera posición de la categoría 3 en Totana fue para el malagueño Alberto Rodríguez, vencedor de la clase 3 en su primera participación con el Ford Fiesta R5. Cuarto de la general de carrozados concluyó el cordobés Francisco Jiménez, primer clasificado en la clase 4 con su Mitsubishi Evo X. A continuación terminó el local Simón Gómez, quinto de la categoría 3 en su debut en competición, pilotando un Skoda Fabia R5. En las restantes clases de la categoría 3, Mateo Tormo Férez se impuso en la 5B con su Renault Clio RS. Mientras que su padre, Mateo Tormo Martínez, fue el ganador de la 5A con la versión R3 del modelo de la marca del Rombo y, en la 6, reservada a los vehículos históricos, se adjudicó la victoria al valenciano Antonio Noguera con su Porsche Carrera. En Turismos Junior el primer puesto fue para el piloto de Totana Ismael Rico, que tiene ya asegurado el título en el certamen destinado a los más jóvenes participantes del Zen Autoedo Sport. ¡Suscríbete al canal!